Hoy ganó el equipo de Progreso dos tantos contra cero sobre Potencia. Ayer tuvimos la victoria de Ramplas Junior frente al equipo de Sudamérica por tres tantos contra cero a Tierra de San Carlos en Patrullo 1 con Juventud. 3 a 0 le ganó Uruguay Montevideo, Cerrito 2 a 0, ganó Rentistas. Ataquarembó 2 a 0, ganó el equipo de Albion frente a Oriental de La Paz. Acaba reventando el peludo Emiliano Álvarez, balón que controla el cabeza a Lombardi. Lombardi juega nuevamente para el colombiano, Jeppe Cazelero va de la punta al medio, pasa de cierre a 100 como si fuera a Fórmula 1 y intenta encontrar la pared necesaria. para que le prenda a Lombardi. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Visiones, un verdadero golazo maravilloso, espectacular para encuadrar en el Parque Valle, para colocarlo en la sede de Miramar Visiones, para mirar en lo alto. La verdad, llegó el maravilloso, hasta la eternidad, aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir la definición, maravillosa, exquisita, espectacular, enorme. Y no tengo más sinónimo, les juro, para describir este primer tanto de Miramar Visiones a los 15. El número 10 coloca uno de los mejores goles de la temporada, uno de los mejores goles de su carrera, y uno de los mejores goles para Miramar Visiones, que a fin de año, cuando en la sede, vean el cuadro, digan, este gol me dio el ascenso. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¿Cómo describirle lo impresionante que hizo Maximiliano Lombardi en esta jugada? Agarra una pelota bollando afuera del área grande, termina sacando un remate con la cara interna de su botín derecho, mucha potencia, mucha altura, pero que baja de forma exacta sobre el arco que defiende Medina, se termina clavando contra el ángulo izquierdo Medina, que vuela, pero inalcanzable para el guardameta, la pelota siempre al 10. Apareció el cabeza Maximiliano Lombardi para decir que Miramar le gana 1-0 a Bellavista. Sport 8-90 más, mucho más. Estaba por la raya, Ángelo Rodríguez había cambiado de radio, balón que va peleando el equipo de Bellavista, termina bien de infracción, será tirolibre a favor del equipo de Miramar Visiones, estamos en 22-50. Por ahora el resultado estaba marcando la victoria, se grita el 0. El cambio de frente para Matías, Rodríguez le pica por izquierda, con la mano a Yepes, sigue Matías, fase filtrado para Yepes, se viene el 7, sigue Yepes, va de la punta al medio, encontró a Núñez, Núñez descarga hacia afuera, balón por parte del equipo, se brita, intenta colocar el colombiano, balón atrás, intenta jugar Núñez, Núñez para Soria, pelota que rebota, le queda Núñez, Núñez para Matías, Rodríguez domina Matías, el cambio de frente para Lombardi, rechaza el papá, si estaba Lombardi en la medialuna y no en el área, para el cabezazo estaba el segundo. Acá pelea Sena, termina cometiendo falta de la Pantera, libera al árbitro, entiende que no, se viene Matías, Rodríguez quemada del área, sigue Matías, es que la pisa controla Rodríguez, busca posibilidades, toca atrás, no encuentra con quién, sigue Matías Rodríguez, le cierran los caminos, va hasta el banderín del córner, levanta el centro, balón que recupera el equipo, va a pali, mete el pelotazo, lucha Federico Rodríguez, balón que pica, la consigue Alejandro González, va para el peludo Emiliano Álvarez, Álvarez con otro bombazo arriba, peinaron, lo tiene el colombiano Yepes, y está para ese gritélo, ¡GOL! 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 De Miramar, Misiones, el colombiano Ignacio Yepes, quedó mano a mano con el arquero Medina, le pegó fuerte al medio, le fulminó, las manos al portero del equipo, papá, y Miramar, Misiones, a todo Colombia, encuentro el segundo tanto del partido, Yepes no se quiere quedar atrás, no quiere generar nada de celos internos, quiere demostrar que también está a la par de Lombardi, los dos grandes jugadores, los dos grandes emblemas de este Miramar, anotan en el partido, el colombiano Yepes, que mejorando la definición es esto, otra de las grandes figuras del campeonato, Miramar, Misiones 2, el papá al cero, desde Colombia los goles. La importancia de ir a buscar la segunda pelota, esa que puede quedar sucia, bueno, una pelota que nace de la mitad de la cancha, que cae sobre la medialuna y Soria, salta más alto que la defensa, logra peinar y el que pica el vacío, Yepes, que logra controlar de pierna derecha y un poco incómodo, saca un remate de mucha potencia hacia el medio del arco, que le quema las manos a Medina, y que se termina abrazando con el fondo de la red. La fue a buscar Yepes, insistió hasta último momento, termina consiguiendo el premio mayor, y ahora dice que Miramar, Misiones le gana 2 a 0 a Bellavista. Sport 8.90 más, mucho más. Viene con la pelota Denis Olivero, Olivero la va a cruzar para el colombiano, Yepes notable, pase de la pantera, le va quedando el colombiano por punto izquierdo, va de la punta al medio, sigue Yepes, Yepes para Lombardi, Lombardi tocó magistralmente, el disparo al arco, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Miramar, Misiones a Well Soria, pero qué espectacular combinación, qué magistral, qué maravillosa jugada de Olivera, Yepes, de Yepes para Lombardi, Lombardi, para que define la banda, guardar la Well Soria, a cuatro toques, Miramar, Misiones, demostrando que es de los mejores equipos, que juegan este campeonato, se confirma en el segundo lugar del torneo, y pelea barbaro, con progreso, con el sueño, de volver a primera al equipo de Miramar, Misiones, se encuentra el tercero, sentencia a la Well Soria, golazo de todo un equipo bonito, que festeja pleno salto aquí en el panorama. Juega de memoria Miramar Misiones, y todo un toque, y todo un toque termina con una fluidez tremenda, muy bien Denise Oliveira en el arranque de la jugada, también Yepes, la descarga para el número 10, Maximiliano Lombardi, que de primera, tres dedos, la pone por arriba de la defensa de Bellavista, y el que aparece es Nahuel Soria, para definir, para mandar esa pelota al fondo de la red, otro de los jugadores, que también había trabajado mucho en ofensiva, termina consiguiendo el premio, sentencia al partido, ahora Miramar le gana 3 a 0 a Bellavista. Sport 8.90 más, mucho más. Acá el centro al área, le queda Lombardi, controla Lombardi, está Lombardi, gol, 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 de Miramar Misiones, caminando como la pelota, como Perico por su casa, se metió contra la red Lombardi, y ya su casa, la red, está acostumbrado a esto, uno de los grandes jugadores de este campeonato de ascenso, para Miramar Misiones, para que el equipo se grita, mirar en alto el campeonato, se coloque segundo, y sueñe, con el objetivo de ascenso, el cabeza Lombardi, intratable, cabeza de locos, Miramar Misiones, 4, Bellavista 0. Bellavista totalmente partido, la pelota, que nace sobre el sector derecho, con Vargas, que levanta el centro, el que aparece, es el jugador del partido, es Lombardi, que controla, que pasa caminando, por delante de la defensa, y cuando le sale Medina, termina definiendo, con total sutileza, con su pierna derecha, contra la parte izquierda del guardameta, nada que hacer para Medina, caminando Lombardi, termina ingresando, para poner el cuarto gol en la faena, donde Miramar Misiones, le gana a Bellavista. Sport 890+, mucho más.